Bienvenidos a Ubuntu y Otras Hierbas, un podcast de software libre en general y Ubuntu en particular. Y este es el episodio cuarto de la sexta temporada, y seguimos. Hoy comparten espacio conmigo Javier Teruero, de Santa Coloma, de Gran Manet. Muy buenas, Javi. Hola, muy buenas. Volvemos a estar aquí. ¿Esta hernia que sientes de cansancio por grabar demasiado esta temporada o es que estamos recuperando ya el ritmo de una vez? A ver, a ver, no lo sé. Y que coste, que en el previo del programa he dicho que tienes micro abierto y puedes explayarte todo lo que quieras. Que coste. Lo ha dicho, lo ha dicho. Aprovecha. No por escrito, pero bueno, ahí lo tienes. Bueno, preparaos para seis horas de podcast. Muy bien. Yo voy a comer mientras, ¿vale? Y eso, me avisas cuando hay que volver. Y Lorenzo Carbonell, el atareado desde Silla, Valencia. Una de las mejores ciudades del mundo, ¿no? La mejor. Hombre, estamos en la puerta de la albufera de Valencia. ¡Ole! Muy bien, bienvenido. Gracias por unirte, Lorenzo. Y un servidor, Marcos Costales, desde Sision Asturias. ¿Sabéis que pasaba un 4 de marzo del año 2000? Pues que Sony estrenaba la Playstation 2, la videoconsola más vendida de la historia. Con más de 155 millones de unidades. Aunque bueno, ahí está la Nintendo DS que está a punto de alcanzarla. Pero bueno, a ver en qué queda la cosa. Y hoy vamos a hablar del sistema operativo más utilizado del mundo. Un sistema operativo móvil. Exacto. Lo habéis adivinado. Android. Ya hablamos sobre él. Sobre si lo que nos venden como Android es o no Linux. Podéis oír ese episodio en la tercera temporada, episodio quinto. Fue un episodio bastante interesante. Pero hoy vamos a desgranar un poco más este sistema operativo de Google. Y vamos a analizar cómo funcionan sus updates. Qué significa no actualizar nuestro móvil. Qué pasa cuando tenemos un móvil con más de 3 años y no tenemos actualizaciones. Bien por el fabricante, bien por Google, bien por la operadora. Y qué alternativas tenemos a Android. Todos pensaremos tal vez en un iPhone. Pero hay más alternativas. Etcétera, etcétera, etcétera. Es un programa bastante interesante. No es que entre mucho con Ubuntu o con Linux este sistema operativo. Pero nos parece interesante hablar sobre él. Y desgranarlo porque mucha gente lo asocia excesivamente a Linux. Y bueno, vamos a ver qué es Android, ¿vale? Y vamos a comenzar con Lorenzo. ¿Puedes contarnos un poco cómo se creó Android? ¿Qué pasó con la compra de Google, etcétera, etcétera? Bueno, pues os voy a empezar por el año 2000. En la que 3 personas se unieron para montar una compañía. Danger Inc. Danger Inc. Corporation. Que son Andy Rubin, Matt Herherson y Joey Britt. Son 3 personajes que venían de otra empresa anterior. La empresa anterior de la que venían era Web TV Networks. Y es una empresa de Microsoft. De donde venían los 3. Ojito, ¿eh? Las vueltas que da. Total, que el objetivo de Danger Inc. Era la de desarrollar una plataforma para dispositivos móviles que combinara hardware, software y servicios en línea. Y en 2002, 2 años después, sacaron el primer chisme, el primer dispositivo que le llamaron HitTop. Y que fue conocido en Estados Unidos como Sidekick. Bueno, pues se trataba de un dispositivo móvil que incluía un teclado QWERTY, una pantalla a color y mensajería instantánea. O sea, digamos que sería uno de, el punto de partida de lo que hoy conocemos como, pues eso, como el sistema operativo. O como los móviles que conocemos hoy en día, vaya. Pues tenía algunas características que eran así como muy interesantes por la parte de una interfaz de usuario totalmente innovadora, una integración de servicios, la posibilidad de hacer copias de seguridad en línea directamente y lo que es el teclado. Que supongo que el teclado luego lo heredarían otros móviles que conocemos, ¿no? El éxito de esta empresa y el éxito de Sidekick, bueno, pues llevaron a que en 2000, a ver, si no me equivoco, fue en 2005, creo que era así, ¿no? En 2005 fue cuando compra, sí, efectivamente, en 2005 fue cuando compró Google, básicamente compró DangerOS, que era el sistema operativo que tenían. Y lo compró por única y exclusivamente 50 millones de dólares, que hoy sería nada. Hoy serían, hoy si hubieran comprado la empresa serían 50.000 o una cosa así, una barbaridad de ese estilo. Pero nada, por 50 millones de euros se hicieron con el sistema operativo. La otra empresa, la empresa original, la empresa madre que era Danger Incorporation, pues siguieron con sus cositas, siguieron con su desarrollo, pero sobre 2010 tuvieron un error importante, perdieron todos los datos y a partir de ahí ya no pudieron levantar cabeza. Android, por su lado, a partir del 2007, que hacen el primer anuncio del sistema operativo Android, pues se lanzan como locos a generar nuevas versiones. La primera, como digo, fue en 2008, que fue Android 1.0, donde ya tiene una interfaz única, incluyen Google Maps y aplicaciones de correo electrónico, cámara, etcétera, etcétera. Y luego ya van creciendo. Android 1.5 fue en el 2009, que incorporan ya el teclado en pantalla. En el, a ver, la siguiente es 2009, que es la versión Donut, que integran voz y texto. En 2009 también sacan la versión 2.0, que la llamaron Eclair y que tiene soporte para múltiples cuentas. En 2010 es la primera vez que tiene acceso Wi-Fi con la versión 2.2 llamada Forojo. En 2010 también sacan la versión 2.3, donde dan soporte ya a NFC y así sucesivamente. Pues en 2011, por ejemplo, ya integran la parte de las pantallas grandes. En, a ver, 2011 el reconocimiento facial con Ice Cream Sandwich. Con Jelly Bean traen, a ver, la multifuncionalidad de usuarios para tableta y la integración con Google Now. En 2013, integran Google Hangouts, que luego lo hicieron morir. Con Lollipop, que es en versión, en la versión. En el año 2014, nada, mejoras en rendimiento y cositas de esas. A ver, fíjate que en 2015, con la versión 6 de Android, con más malo, es cuando incorporan la posibilidad de dar permisos por aplicaciones individuales. Fíjate, en 2015 ya habían pasado 7 años y todavía... Esa va a ser interesante. Vamos luego a analizar un poco la privacidad de Android. Así que ahí empieza un poco a controlar la privacidad muy bien. A ver, en 2016 la capacidad de dividir la pantalla en dos aplicaciones. En 2017 introducen lo del Picture-in-Picture en la versión Nougat. Ah, no, perdón, eso es en la versión Oreo. En la versión Pi ya empiezan con el tema de la inteligencia artificial. Ojo, ¿eh? Yo no me había caído, no me había dado cuenta hasta el momento. En 2019, con la versión de Android 10, introducen el modo oscuro y los gestos de navegación. En 2020, bueno, ahí ya continúan con el tema de conectividades y cosas de esas. Deciros así, como curiosidad, que el tema de los nombres vienen de postres y dulces. Y vienen así desde hasta, creo que era la versión 10. A partir de la versión 10 ya no le ponen oficialmente nombres de postres, solamente dejan los numeritos. Ya los gastaron todos. Yo sigo esperando por versión frisuelo o algo así, no sé, pero bueno, acaba de aparecer. Dicen que ellos internamente siguen poniéndoles nombres, que no se revelan, pero siguen poniéndoles nombres. Y luego, como curiosidad del tema de los nombres, en la versión 4.4, que fue KitKat, llegaron a un acuerdo con la empresa Nestlé para hacer sus cositas. Supongo que les darían a los trabajadores de Google, les darían KitKats para todo, para que descansaran entre desarrollo y desarrollo. Muy buena. Pero, antes de Android, antes de Android, había un proyecto muy interesante. Yo pensaba que ese proyecto iba a triunfar. Pensaba que en el tercer mundo, incluso en el primer mundo, porque era un portátil, un portátil que era increíble. Incluso se cargaba con manivela para, si tú no tenías electricidad, poder usarlo. Y yo pensaba que iba a ser la democratización de la informática para el mundo entero. Y, sin embargo, no. La democratización fue con los móviles. Es decir, hoy alguien en cualquier continente del mundo puede acceder a Internet a través de un móvil. Y le da un buen servicio, no tal vez para programar, pero sí para consumir. Pero, ese proyecto fue One Laptop, One Children. Yo creo que fue una pena, porque fue devorado por Android. Javier, ¿podrías contarnos un poco qué es One Laptop? O, bueno, ¿qué fue? Porque creo, no sé si sigue vigente o no. Pero, ¿qué fue One Laptop, One Children? Sus objetivos. ¿Y qué supuso la llegada de Android para este proyecto? Bueno, mis queridos compañeros, sentaos al lado de la hoguera y contemos tristes historias acerca de la muerte de los reyes. Vamos a ver. No sé si alguien recuerda uno de estos grandes personajes que en su momento sonaba por todas partes. Un tal Nicolás Negroponte. Un personaje muy ligado con el MIT, con el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En el 2006, Nicolás Negroponte presentó en Davos una propuesta, una propuesta que estaba inspirada en una iniciativa que había hecho su mujer en Camboya. Su mujer en Camboya había dotado una escuela con una conexión por satélite y una serie de ordenadores de pequeño formato de la época, como una donación. Y los resultados, como una escuela piloto, fueron brillantes. Nicolás Negroponte siempre lo planteó como una posibilidad para extender la educación a lugares totalmente desfavorecidos. Empezó ya con críticas. Empezó con críticas por diversos motivos. Hubo críticas de los mismos gobiernos de la zona diciendo que, vale, que sí, que muy bonito, pero es que lo primero de todo para poder tener eso en una escuela es tener una escuela. Que es que igual habría que empezar por el primer paso. Por otro lado, se suponía que los primeros diseños estaban montados no con manivela. El diseño original no era con manivela. El prototipo era a cuerda. El prototipo seguía un patrón de un invento anterior, no recuerdo cómo se llamaba el ingeniero inglés, que había hecho una radio para países pobres que funcionaba a cuerda. Al fin y al cabo, una radio, un transistor. Pero entonces, ¿él quería regalar? ¿O tenían que ir los estados a comprar un portátil para escolar? Esa es la segunda queja. Vamos por partes. Yo te estoy hablando ahora de la técnica y luego me meto con la... A nivel técnico, había ese principio. El problema fue que cuando se hizo el diseño, pues la máquina estaba diseñada para conectarse a la red eléctrica. Es decir, con lo cual tendría a los gobernantes de cualquier país del tercer mundo diciendo, no, oiga, primero vamos a poner escuelas, después pongamos electricidad y después igual hablamos. Bueno, el caso es que a estas quejas se generó una fundación, el proyecto estaba fundamentado en unas teorías educativas muy específicas, que son las del constructivismo, y no vamos a entrar aquí porque entonces sí que necesito todo el programa para mí solo. Y a partir de ahí, bueno, la idea era buena. Una máquina muy barata, se calculaba que valiera 100 dólares, que era parte del juego del precio. Resulta que el precio estaba por debajo de los gastos de producción, pero bueno, eso generó un problema posterior. Y la idea no era que fuera comprada por las personas, sino comprada por los gobiernos para el servicio de educación. Claro, ahí estás asumiendo que toda la educación es pública y va a los gobiernos. ¿Solo educación? O sea, ¿una persona mayor no podría tener acceso a ese portátil si tuviera mucho interés en aprender a programar o a usarlo? Hubiera tenido acceso, pero el concepto de la máquina era educación. De hecho, el mismo interfaz que se creó es un sistema operativo completo, que era el SugarOS, que estaba, depende de la versión que dicen que estabas, de quién encuentres, porque yo no he podido tocar nunca una máquina de esas. Te dice que estaba basado en Red Hat, de hecho la empresa que estaba detrás de la creación del sistema era Red Hat. Y depende quién te dice que está basado en Fedora, es decir, uno por el otro tanto da, la versión libre de Red Hat. Y era un sistema enfocado a eso, a maquinaria, con unas limitaciones bastante grandes. De hecho, ya incluso en el momento, como ordenador, estaba bastante limitado. Pero estaba limitado desde el punto de vista que tenemos actualmente. Que a un ordenador le pedimos multimedia, le pedimos mucho sonido, le pedimos, ¿vale? Era el, por decirlo mal y pronto, podías escribir y hacer cuatro cositas de programación. Un poquito lo que en los 80 era cuando te metían un PC para trabajar con logo en los colegios, pues algo parecido, pero a nivel del tercer mundo, a un precio razonable, no, aceptable para países que son económicamente deprimidos. Y porque los ordenadores en aquel momento no bajaban de los mil euros, básicamente. Y además tenía características bastante interesantes. Estaba construido para que lo tocaran niños, es decir, estaba construido teóricamente para tener más resistencia que un equipo ordinario. Y estaba pensado para conectividad inalámbrica. Tercera pata peligrosa. Has de tener conectividad. Claro, en la escuela su mujer había apagado una conexión al satélite. En otros sitios eso no existía. O sea, ¿cómo se solventaba? La pauta era, no era fácil, pero sí que estaba bien pensada. Con un equipo que tuviera salida a internet era suficiente. Porque los equipos se conectaban entre ellos. Era una situación como, algo parecido a una red wifi, por decirlo así. ¿Me seguís más o menos o voy demasiado? Sí, sí, sí. Muy interesante, sí. Bueno, digamos que de esos dispositivos salieron tres series. La primera serie fue la que salió con teclado y con manivela. Que os digo que el prototipo no era con manivela, era con cuerda, literalmente. Después, una segunda que fue de este tipo de ordenadores, lo que ahora llamaríamos un poco los ultrabooks. No los Chromebooks, los ultrabooks. Estos que son como una tablet que se pueden girar, que lo podéis transformar como si fuera una tablet, pero que es un ordenador, pero que está en ese punto intermedio. Pues el abuelo de estos ultrabooks sería la segunda serie de los OLPC. Es decir, era un aparato muy avanzado a su tiempo realmente. Aunque era un aspecto de niño, o sea, de juguete, porque era un plástico de colores, chillones. Sí, sí, sí. El diseño era terriblemente reconocible. O sea, pero el diseño era buscado. O sea, se buscaba una imagen de marca que era eso pensado. Y no estaba pensado para adolescentes, estaba pensado para escuelas de 6 a 12 años, para enseñanza primaria, desde el principio. Ahí no hubo ningún tipo de engaño. Problemas. Memoria relativamente baja, procesadores lentos. Se estaba intentando vender, o sea, se estaba sacando a un precio que no cubría gastos a nivel económico. De hecho, rápidamente se pasó a una campaña oficial que era compra uno, regala uno. Es decir, tú pagabas 200, porque entonces al coger 2, cubrías precio. Al coger 2, bajaba el precio de producción y tú cubrías el precio. La gran queja que hubo fue que, evidentemente, la tecnología móvil, como antes Lorenzo nos está diciendo con la salida de Android, se estaba disparando totalmente. Los móviles empezaron a meterse por todas partes. Ya no tener un móvil que tuviera conexión a internet empezaba a ser una rareza, como es ahora. Y los móviles tenían más capacidad de procesamiento y más memoria que estas máquinas. ¿Qué pasó? Pues, recordad lo que nos pasa con algunas gráficas y lo que nos pasa con algunas tarjetas de conexión a internet. Pues, pasó lo mismo que pasaba con los móviles, que había una serie de partes que, a pesar de que el proyecto hacía bandera del software libre, pues no estaban abiertas. Estaban cerradas, como eran las conexiones a la tarjeta Wi-Fi, como eran, y a partir de ahí, pues, el proyecto entró en barrena. Se empezó a meter arranques duales con Windows XP y el Sugar OS. Se empezó. Bueno, al final la fundación acabó cerrando en el 2014, después de tres prototipos diferentes. La idea era muy interesante. Finalmente, la acabó comprando una fundación, no sé si es hondureña o no recuerdo el país, un lugar de Centroamérica ahora mismo, ¿vale? Y técnicamente el proyecto sigue. De hecho, hay una página donde está la fundación, donde tú puedes aportar. El país que más se metió en el experimento fue Uruguay. Uruguay llegó a tener cerca de, estoy hablando de memoria, pero más de 400.000 equipos de los 3 millones que dice la fundación que llegó a distribuir. Repito, problemas técnicos, limitaciones para no subir el precio. Las limitaciones técnicas de memoria y de rendimiento, a pesar de exprimir el sistema al máximo, eran enormes. Segundo, no se detectó, y eso hay unos estudios hechos muy serios y unos análisis que están incluso en la UNESCO, no se llegó a detectar una respuesta de mejora significativa en el alumnado. Es decir, lo que se detectó fue que más o menos un 30% de alumnado decía que para qué quería un ordenador, que no le sacaba nada. El otro 40% lo usaba para jugar con los juegos que había, que eran juegos infantiles, pero tenían juegos. Ahí vendría la idea de la gamificación. Lo dejó junto con el constructivismo a otro lado, no es el momento. Y de lo que quedaba, pues un 1% sí que de verdad mejoró los niveles de programación y de gestión informática. Y el resto simplemente mejoró a nivel de la documentación de los trabajos, mejoró. Pero ya está, porque simplemente tenía más acceso a más información. No se consiguió ninguna mejora auténticamente significativa. Acabas de abrir un melón, Javi, que me gustaría tratarlo en otro episodio, que sería el de meter la programación como una asignatura en España. Se está hablando en España de que los alumnos programen, que aprendan a programar desde pequeños. Obviamente, si metes programación, tendrás que quitar a otra asignatura. Pero es muy interesante ese tema. Oigo una voz en el viento que dice Scratch, Scratch. Sí, pero es eso. Es decir, dar programación, dar un portátil a alumnos que no tienen, dar cosas así, realmente es útil. Realmente lo van a aprovechar. Lo van a aprovechar como piensa Linus Torvald. Bueno, Linus Torvald creo que de hecho es contrario a ello. Pero como piensa algún gobernante que pueden llegar a tener genios informáticos luego a Tuttiplén o no. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Lo dejamos ahí porque yo, déjame acabar esto que ya es un minuto. Te digo cuatro conceptos y luego si quieres al final te los defino, los cuatro conceptos. Porque para mí definen todo lo que ha pasado desde el 2005 en adelante. ¿Vale? Venga. Pues eso, entró Android y empezó la bajada del precio de los teléfonos móviles. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Que este proyecto pues ha quedado literalmente para zonas del tercer mundo. Las grandes críticas a este proyecto. Capacidad técnica, que no tenía en cuenta que era un proyecto pensado desde Estados Unidos con una infraestructura que ya existía. No tenía en cuenta que esos países no tenían la infraestructura necesaria. Incluso se llegó a plantear el tema de, por ciertos gobiernos, de que lo que se quería era que los gobiernos se endeudaran comprando esos equipos. Se llegó a ver desde este punto de vista. Cosa que pues igual se podía ver así. Bueno, en Europa creo recordar que el único país que se metió en el proyecto fue Italia. Te hablo de memoria, pero creo que el único que se metió fue Italia. En los enlaces que puse por ahí me parece que está. Y aquí a lo que derivó este proyecto y al resto de Europa lo que derivó fue al proyecto de uno por uno. ¿Vale? Con el pueblo aquel de la mina y con toda esta historia que hemos hablado más de una vez. Pero este ya fue a base de marcas comerciales que aseguraron. Bueno, no aseguraron. Digamos que si el OLPC era a 100 dólares por equipo, aquí era mínimo 300. Y era precio tasado. Y a partir de ahí, pues bueno, toda la historia que podáis tirar. Entonces, déjame meter cuatro conceptos, por favor. Y yo los dejo ahí y si queréis los definimos ahora y si no después los definimos después. O en otro programa. Los dejamos por programa, ¿vale? Tecnófobos, tecnofilos, tecnofeticistas y tecnomanipuladores. Ya está. Vale. Ahí me rompiste con eso último. Pero bueno. A ver. Pues es una pena porque hubiéramos tenido el Linux en el mundo entero prácticamente. Pero bueno, no pudo ser. No pudo ser. Un Linux bastante limitado y con una interfaz que probablemente a nosotros no nos gustaría demasiado. ¿Vale? Sí, sí, sí. Porque está muy enfocado en niños. Es como si alguien se instala en Ubuntu for Kids e intenta usarlo para trabajar. Poder puedes. Pero, ¿vale? Pero llegaron los móviles. Sí. Sí. Lorenzo ha pedido un comentario. Ah. Sí. Sí. Yo era un poco en referencia a lo que habéis comentado. Bueno, del tema de la escuela. De introducir la informática en la escuela para, bueno, de introducir la programación. Yo, a mí me parece, no solamente para conseguir grandes desarrolladores, como decías tú, Marcos, sino también porque te estructura la cabeza. Te deja o te permite o te facilita el organizarte las ideas y pensar. Yo creo que, dirá Linus Torban lo que quiera decir, pero a mí me parece una buena idea. Pero vamos, como bien has dicho, es para otro día. Sí, sí. Yo opino como Linus Torban. Otro día y programa largo y con más gente porque ese tema es duro y hay que salirse. El problema es que nosotros lo vemos desde gente que ya tiene esa estructura hecha. Pasamos de OneLat to OneChildren y volvemos a los móviles de nuevo porque Android es libre. Android sí puede ser libre. Bueno, luego es una pregunta que luego vamos a ver. Pero Android tiene un montón de capas porque tiene la de Google. Google es el primero que saca el sistema operativo, pero luego tenemos fabricantes como Samsung, Xiaomi, Alcatel, etcétera, etcétera, que coge ese sistema operativo y a veces, casi siempre, lo customiza, lo adapta, da una experiencia distinta a otro fabricante como por ejemplo Samsung. Pero luego además, que ya no se ve tanto porque ahora, bueno, casi todos compramos móviles que ya son libres, pero hace unos años teníamos la capa de la operadora. Cuando arrancabas veías Movistar o Orange o Vodafone y además esos te bloqueaban cosas de Updates. Entonces, Javi, ¿qué nos puedes contar sobre las capas de fabricantes? A ver, capas de fabricantes. Entonces, aquí abriríamos el melón de la, no del software libre, sino del hardware libre y eso es otro, nada, temitas. Tenemos la mala costumbre de sacar temas que no tienen importancia. A ver, tenemos un software básico que es el de Android, ¿de acuerdo? Que del cual ya hablaremos, en el cual el centro de Android, el corazón de IDITS es un kernel de Linux, el que toque en aquel momento, sobre el cual han hecho un desarrollo. Ese kernel de Linux, evidentemente, hasta ahí lo tenemos claro que eso es software libre y no hay problema. Vale, pero después tenemos una serie de piezas que están integradas en esa placa que controla ese kernel. Esas piezas, el código que las controla no tiene por qué estar en el kernel. Es bastante probable, sobre todo en móviles se ve y en tablets y en muchas otras cosas, que lo que controla la pieza específica sea un código tan cerrado y tan propietario como el de la pieza. Tú compras a la empresa la pieza y eso incluye ese código. Puede ser que tengas el código y no puedas utilizarlo o que esté directamente en un binario, con lo cual si quieres adivinar cómo funciona, pues desensamblador, ingeniería inversa y muchísima paciencia. Incluso si está metido en ROM dentro de la pieza, no sé hasta qué punto se podría hacer pasar el kernel por encima si quisieras liberarlo. Eso habría que hablarlo, supongo, pieza por pieza y no soy un experto en esa parte. A partir de ahí, entonces, esa segunda capa, estamos empezando desde abajo, desde la base. Esa segunda capa, que son esas bibliotecas y esos servicios de base que van a las piezas, es la parte clave. Es lo que tendría un primer conflicto de tipo físico en fabricación. A partir de ahí, bueno, la capa de abstracción, la HAL, la capa de base de funcionamiento de Android, estoy subiendo, cada uno es una capa. La capa de base de funcionamiento de Android por sí misma, que Android tenga un kernel Linux, no quiere decir que desde Android no se puedan implementar cosas que no están en ese kernel y que estén en Android como tal. Si no fuera así, no tendríamos las variaciones que tenemos entre los diversos sistemas Linux. Eso creo que lo vemos bastante claro. Por lo cual, ahí podemos tener otra segunda parte, otra segunda desviación que puede introducir diferencias y problemas y hacer que no podamos manipular libremente un equipo. A partir de ahí, tenemos los servicios del sistema y cuando ya llegamos a la superficie, mucho antes de llegar a nosotros, empezamos a tener los programas específicos del fabricante. Ya no del de la pieza, no del fabricante. Yo quiero, yo en mi máquina, quiero un programa que haga esto, 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 esto y esto. Lo hago yo y lo pongo justo por debajo de la piel del sistema, por decirlo así. Nosotros estamos por encima de la piel y eso está justo por debajo. Suelen ser programas que están, ocuparán lo que ocupen, los puedes utilizar o no, pero no puedes controlarlos, al menos más allá de la simple desactivación. No puedes borrarlos, no puedes eliminarlos del equipo, a menos que, no me voy a saltar a la siguiente pregunta, pero bueno, hay alguna opción. Pero en general tenemos el problema, que hay una serie de, hay unas partes que están binarias, el que se llama el bloatware, que es la parte que está en las piezas que viene de fabricante de la pieza. Y otra parte, que es el ensamblador, el fabricante del equipo completo, el que ensambla las piezas, que no están bajo nuestro control. Para que esas partes estén bajo nuestro control, o bien hay que poder acceder a esas piezas, o bien hay que conseguir que el núcleo pase por encima. Y ahí tenemos unas dificultades técnicas impresionantes. En un móvil, en una tablet, que tiene unas limitaciones de espacio, y me da igual que, porque cuanto más memoria amplías, más espacio ocupas, todo ese software puede llegar a ser una molestia muy grande. Bueno, bueno, me apetece saltar una pregunta y preguntarte, Javier, de nuevo sobre AOSP, AOSP Android Open Source Project, porque en principio, AOSP, tal vez sea libre. Me gustaría también que nos lo aclarases. Y luego también tenemos las ROMs personalizadas, que podemos coger un móvil y instalarle un Android, pero muy cambiado, muy personalizado. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso, Javier? Ya que nos has contado todo el núcleo de Android, pues yo creo que viene perfecta esta pregunta ahora. Vale, vamos a ver. AOSP, digamos que... A ver, tenemos el kernel. El kernel viene de la fundación Linux. Es lo que hay. A partir de ahí, Android coge ese kernel y crea su propio software. Ese software, ese código base, por decirlo así, hay una base mínima abierta en el sentido de código abierto, tanto como código libre no me atrevería a decirlo, no lo he analizado, pero sabiendo cómo funciona, dudo que sea libre. ¿Vale? No me atrevo a afirmarlo, es una sospecha. Abierto sí. Abierto sí, ¿por qué? Porque con eso puedes tener colaboración pública para ir ampliando la extensión de Android hacia otros dispositivos. Es lo que hablábamos antes. Incluso, por ejemplo, en casi cualquier ordenador, a las malas podríamos llegar incluso a poner un Android, no dejamos de tener un kernel. Igual no funciona como nosotros queremos, pero por poder se podría. ¿De acuerdo? Entonces, esa capa, digamos que es el funcionamiento básico. ¿Qué es lo que puede fallar en esa capa? Pues lo mismo que nos falla cuando tenemos un ordenador nuevo, sobre todo un portátil, y le enchufamos un Linux. La pantalla no me da la definición que quiero, la cámara me dicen que me ha de dar no sé cuántos píxeles y resulta que no lo da, el vídeo tendría que hacer tanto y no lo hace, la Wi-Fi no funciona, el estabilizador de la cámara no funciona. Las partes más críticas, digamos, es la tecnología que va más avanzada y que está más cerrada, que sería tecnología de conectividad inalámbrica, tecnología de audio, tarjetas gráficas, recordad la guerra histórica contra Nvidia, ¿vale? Y el desprecio sistemático a las tarjetas integradas de IBM porque no permitían hacer virguerías. Estamos hablando de eso. ¿Qué es lo que tenemos con AOSP, Android Open Source? Pues eso, un código abierto en el cual Android nos permite colaborar y nos permite ayudar y lo tenemos ahí. Y sobre ese código abierto podemos crear una memoria base personalizada. Teóricamente con eso podemos hacerlo. Eso serían las ROMs, las ROMs personalizadas. ¿Cuál es el problema? Para poder llegar a una ROM tienes que tener un acceso a bajo nivel del equipo. Y el acceso a bajo nivel del equipo no siempre es fácil. Muchas veces hay que andar haciendo equilibrios con los dedos y los botones para conseguirlo. Tienes avisos de en cuanto tocas algo de ahí, del equipo, de cuidado, cuidado, va a romper algo, va a romper algo. Que tiene lógica que haya esos avisos, pero parecen planteados para asustar a la gente. Y a muchos usuarios le asustarás cuando vea eso. Y después tienes también el problema de, claro, yo tenía un móvil que estaba con el sistema base y me venía con, y me funcionaba todo bien y ahora pues la conexión va como va. ¿Qué tenemos con eso? ¿Podemos hacernos una ROM propia en la cual solo pongamos lo que nos interesa y lo mínimo instalar solo lo que queramos y tener el máximo espacio para nosotros? Sí, podemos. ¿Tenemos el conocimiento técnico de todas las piezas que hay en un móvil para que ese móvil siga funcionando completamente y no estemos mal usando o infrautilizando una parte de esa tecnología? Pues también, claro. Y supongo que no hace falta hablar, como hemos hablado muchas veces, de proyectos como Sailfish o proyectos como Goon2Touch o Firefox OS. Hemos hablado muchas, muchas veces de eso. En una cosita, Javier, respecto a lo que estabas comentando de la licencia del proyecto de la OSP, básicamente utiliza diferentes licencias, pero la mayoría de lo que están utilizando es la licencia Apache versión 2. Digo que utiliza diferentes licencias porque todo depende de la parte, ¿no? Por ejemplo, el kernel de Linux utiliza la licencia GPL versión 2. Y otras partes, pues es como te digo, la licencia Apache versión 2, que es básicamente lo que intentan para la mayoría del proyecto. Simplemente era esa puntualización. Pues vale, gracias. Pero bueno, en el fondo eso es lo que estamos diciendo, que lo que tenemos ahí es no software libre, sino software abierto. Yo soy de los que todavía separa una cosa de la otra, aunque últimamente se tienda a confundirlo. Pero hay un punto interesante, para los que nos escuchen, que a OSP, este Android, no viene con Google Maps, no viene con Gmail, no viene con Google Calendar. Viene solo Android. Solo con lo que nos comentaba Lorenzo, lo que se puede reusar sin problemas por una empresa. Entonces, si tú a tu Android le quitas Gmail, le quitas WhatsApp, le quitas Google Maps, le quitas todo eso, igual te vale para llamar y poco más. ¿Vale? Pero Javier, ahí con lo que nos has contado, claro, así estamos de fragmentados en Android, ¿no? Tenemos versiones de Android, tenemos fabricantes, tenemos ROMs, tenemos interface usuario, tenemos de todo, eso es una fragmentación que, bueno, realmente va, la fragmentación oficialmente va sobre versiones de Android, que la gente usa un móvil muy antiguo y sigue usándolo, ¿no? Tenemos un montonazo de fragmentación en el sistema operativo. Pero eso no es culpa de Android, eso son las operadoras que te dicen que te mantienen el sistema dos años y después te lo cierran. Si no hay mantenimiento, claro, si no hay mantenimiento y tú no puedes acceder a la capa baja para continuar generando actualizaciones, en teoría trabajando con el AOSP podrías seguir haciendo actualizaciones sobre ese kernel hasta que la máquina no fuera capaz de aguantarlo. Pero si estás trabajando con una empresa, pues... Tema muy interesante. Actualizaciones de Android. Lorenzo, tengo entendido que las actualizaciones, cuando compramos un móvil... No, no es cuando lo compramos. Cuando sale a la venta un móvil... No sé, Pix... Bueno, te voy a preguntar, ¿por qué no lo tengo muy claro? Creo que son tres años de actualización. Desde que sale la fecha de release del móvil. No cuando lo compro, que puedo comprarlo un año después porque sea más barato en una tienda. ¿Cómo funcionan las actualizaciones en Android? Allá va. Actualizaciones de seguridad mensuales. Estas son durante tres años a partir del lanzamiento inicial del dispositivo. O durante 18 meses después de que se detenga la venta, en el caso de que se vendan a través de la tienda de Google Play. Esos son para los dispositivos de Google. Y luego actualizaciones del sistema operativo son durante dos años igualmente a partir de la venta del dispositivo o tres años después de que se detenga la venta en la tienda de Google Play. Para el resto de cosas, pues depende. Quiero decir, para el resto de dispositivos, depende del fabricante, depende del soporte que le quieran dar y depende de absolutamente todo. Así que eso es un verdadero infierno. O sea que solo dos años. Desde la salida del dispositivo, ¿no? Sí. O sea que si sale en Estados Unidos, por ejemplo, y en España sale un año después, pues tenemos un problema. Ya, 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 ya. O sea, claro, es que eso te rita, ¿eh? Porque luego además te tiene que llegar porque el fabricante también... Es decir, si usamos, por ejemplo, Samsung, te tiene que llegar la actualización de Samsung. Es decir, que Samsung puede bloquear esa actualización. Yo me acuerdo de tener móviles que nunca se actualizaron por sí mismos. Nunca. Creo que era el Galaxy Ace. Por lo menos ese móvil nunca se autorizó y era porque tenía demasiadas capas. Tenía que Google sacar la actualización, que la sacaría seguro. Samsung. Y luego creo que era Orange, la operadora. Entonces, claro. Eso me suena, Marcos, a cierto procedimiento cuando empezaron, cuando estábamos antes con los portátiles escolares, por el cual se cambiaba el sistema operativo y cuando nos llegaba el sistema operativo a las escuelas ya tenías que ir con los repositorios de reserva porque tenía que salir primero la actualización, después pasaba a que alguien hiciera la adaptación y la corrección, hiciera las pruebas y cuando te llegaba ya llevaba dos años después. Con lo cual era perfectamente estable porque no había ninguna actualización disponible. Y cuando los navegadores no funcionaban era muy divertido. Sí. Pero es que yo conozco gente que compra iPhone porque, si no me equivoco, iPhone tiene cinco años de soporte. Y parece una tontería. Dices tú, bueno, Android tiene dos años, iPhone tiene cinco. iPhone igual vale el doble. Pero si te importa la seguridad, el soporte dentro de tu dispositivo, es un punto interesante y muy debatible. La verdad, yo no soy pro iPhone, ¿eh? Que coste. Al todo contrario. Entonces, claro, pero a ver, yo tengo mi móvil de hace cinco años y sigo usándolo. Con Android, ¿qué pasa ahí? Javi, ¿qué peligro hay de que yo con mi móvil que tiene cinco años, un Xiaomi de hace cinco años, que va muy bien, funciona todo, pero, ¿qué peligro hay de que yo no haya recibido actualizaciones y se me haya quedado ahí sin soporte? ¿Qué puede pasar? A ver, la primera y principal es seguridad. Si lo utilizas solo para llamar, pues supongo que el peligro es mínimo. Mínimo, por no decir cero. Pero al momento en que tú tengas cualquier tipo de cosa, de acceso, yo qué sé, acceso remoto a servidores, acceso a banco, conexiones a bancos, que hagas pagos con el móvil, que hagas cualquier, que sea uno de estos que tiene, ¿cómo le llaman? NFC, que esto que es la emisora de radio para pagos a corta distancia, NFC creo que se llama, ¿no? Sí. Vale, pues eso, pues el que tengas todo eso, pues posiblemente ya esté, sea perfectamente fácil para cualquier persona con conocimientos, que quiera hacerlo y que busque los conocimientos, poder saltarse todos tus bloqueos y suponiendo que los tengas y acceder a tu móvil y conseguir todo lo que tengas allí. Contando que actualmente casi, casi, nos preocupa más perder el móvil que la cartera porque tenemos un montón de cosas en él, pues nos estamos poniendo en descubierto. O sea, es ir poco más que con la calle con los bolsillos sacados, la cartera abierta y un cartel en la frente que dice, pegadme. Sí, es que no lo vemos tanto con Android, con el sistema operativo en los móviles, lo vemos más, por ejemplo, con Ubuntu, con Linux, en el que vemos que cada poco recibimos actualizaciones cuando actualizamos el sistema operativo. Entonces, ¿por qué? Porque hay bugs y con esos bugs hay fallos. Algunos son de seguridad y otros no, pero cuando son de seguridad es importante actualizar y por eso no es factible que estemos en Ubuntu 7.10. ¿Por qué? Porque no vamos a recibir actualizaciones. ¿Y qué pasa con eso? Que igual hay una vulnerabilidad grave en el que si yo voy por la calle con mi Bluetooth cualquiera se puede conectar saltándose de alguna manera a algo y acceder a todo lo que tengo desde mis fotos o a peores cosas como el login que esté grabado con una cookie de acceso al banco porque al final son webs embebidas realmente las aplicaciones. Entonces Telita y además con nuestro móvil Javi hay gente Dame un minuto Marcos que te quiero comentar una cosa. Es que con los ordenadores es bastante más fácil darse cuenta no por el kernel porque el núcleo y tal no nos daríamos cuenta sino porque los navegadores dejan de actualizarse y el momento en que tú quieres trabajar con algo y el navegador te dice yo no sé manejar esto no sé de qué me estás hablando te das cuenta de que la máquina está desactualizada. en cambio con el teléfono no te das cuenta porque lo que sí que se va actualizando de manera casi permanente son las piezas de Google con lo cual ¿qué pasa? En Android te estoy hablando con lo cual el acceso sigue funcionando y tú no te das cuenta de que el acceso sigue funcionando pero la seguridad cada día que pasa es menor. Es un problema de percepción. De hecho respecto a la percepción hay un tema que ya no tiene que ver con bueno sí tiene que ver pero bueno no tanto con los pacheos que pueda tener el sistema operativo sino con el acceso a las Wi-Fi es decir con el móvil vamos a un hotel y nos conectamos a la Wi-Fi del hotel y cogemos y vamos a la biblioteca y nos conectamos a la Wi-Fi de la biblioteca también con nuestro portátil ojo por eso me gustaría hablar de este tema Javi de nuevo ¿qué peligro hay de conectarnos a Wi-Fis públicas? ¿cuál es el que no hay? Básicamente una Wi-Fi pública por definición es pública con lo cual allí puede estar cualquiera y cualquiera quiere decir que tú estás en medio ahora me estoy imaginando por ejemplo que yo estoy en una biblioteca estoy con aquel día no estoy usando el ordenador estoy en el teléfono o el ordenador me dan lo mismo y estoy conectado y tengo alrededor pues 100 200 300 personas que están haciendo lo mismo evidentemente ya sé que de esas 300 299 no tienen intención de hacer nada están trabajando igual que yo y no van a hacer nada pero vamos en el peor de los casos puede haber una persona que esté buscando vulnerabilidades en los equipos y consiga o accesos o claves o contraseñas la misma situación que la anterior eso estoy asumiendo una acción intencionada ahora bien hay un aspecto más siniestro que es cuando hablamos de sistemas operativos que tienen partes que no están bajo nuestro control y que actúan a lo suyo o que yo me he instalado un programa N y ese programa me ha instalado por detrás otro programa que hace lo que le da la gana porque como ningún software no se sirve para espiar y para gestionar lo que hace la máquina evidentemente pues eso no ha pasado jamás y como no ha pasado jamás no sé por qué me lo estoy inventando que exagerado que soy entonces ¿qué es lo que pasa? que en una red pública por ejemplo imaginar que tenemos un ordenador vamos a llamar un ordenador zombie en el cual tú estás trabajando no te das cuenta de lo que está haciendo pero ese ordenador en esa red pública una serie de programas que tú no tienes controlados están intentando acceder a todos los equipos que están conectados a esa red y conseguir los datos que sea ya no entro si nos metemos técnicas con un man in the middle de desviarte a páginas que no corresponda de lo que sea de lo que sea es que da igual es decir estamos haciendo una actividad que el riesgo lo sabemos nosotros en medio de una masa de gente y lo único que nos está protegiendo en realidad en una red pública es el hecho de estar en una masa es la mente de rebaño ¿por qué me va a tocar a mí? porque si le toca igual le toca a él al lado y no me toca a mí si hablamos de una persona de que el que está intentando algo es una persona puede tener sentido estadísticamente hablando pero si es un bot entonces igual al bot le da igual uno que cien que trescientos ese bot va a coger todo lo que pille porque le da igual lo acumulará en alguna parte donde lo tenga programado y a partir de ahí pasará lo que tenga que pasar igual me estoy poniendo muy catastrofista no lo sé no, no precisamente en el podcast lo que queremos es que los usuarios sean conscientes de los peligros y de las características en este caso pues de las características de un móvil o del sistema operativo de ese móvil y que luego puedan defenderlo atacarlo o ser conscientes ser conscientes cultura general de qué pasa cuando usas algo pasa cuando usas algo sin soporte o qué pasa cuando usas una wifi pública te puede hacer un simil te puede hacer un simil Marcos puede hacer un simil Lorenzo a ver qué te parece el simil es que si tú te dedicas a discutir una cosa privada por el patio en el patio de luces luego no puedes enfadarte si los vecinos se te rían por la escalera o el simil bueno vemos que Android tiene tiene pocos pocos años de soporte Lorenzo respecto a la seguridad la seguridad me refiero pues a esos soportes ¿qué podríamos hacer para que nuestro móvil sea más seguro? obviamente podríamos instalarle una ROM que tuviera que estuviera más actualizada es decir si yo tengo un móvil de hace cinco años posiblemente tenga una ROM personalizada con una versión de Android más nueva entonces yo tendría ya ese soporte ¿vale? pero formatear flashear un móvil no es algo que un usuario ni medio pueda hacer es decir normalmente es bastante complejo bastante crítico puedes dejar tu móvil como un ladrillo pero bueno hay algo que podamos hacer dentro de ese redil que son todas las capas de personalización de Google del fabricante de la operadora etcétera hay algo que podamos hacer que permita que nuestro móvil sea más seguro hombre siempre sobre todo teniendo en cuenta que el punto débil somos nosotros al final el que falla normalmente con este tipo de cosas pues venimos a ser la capa 8 porque lo primero no mantenemos el sistema operativo actualizado o tenemos aplicaciones que están ahí desde hace tiempo inmemorial y no las hemos actualizado por vete a saber qué tipo de razón o instalamos aplicaciones de vete a saber dónde porque nos han dicho que es fantástica y que va a resolver todos nuestros problemas o incluso aplicaciones que no tienen ningún soporte o que te han pasado por vete a saber dónde lo siguiente también lo has dicho tú un poco el tema de rutear el dispositivo que sí que te va a permitir instalar una ROM de un tercero pero ¿de qué tercero? estás haciendo cosas que bueno pues sí supuestamente te pueden dar algo más de mantenimiento superior porque se ha acabado el soporte pero no sabes exactamente qué es lo que estás instalando y luego ya pues son cuestiones como por ejemplo hacer o utilizar la autenticación de dos factores utilizar el bloque de pantalla que hay mucha gente y esto todavía me sorprende que no utiliza el bloqueo de pantalla sino que simplemente llevan el móvil sin ningún tipo de bloqueo con lo cual cualquiera puede acceder fácilmente a ello lo otro también lo habéis comentado la parte de no utilizar en ningún caso wifi públicas que somos muy aficionados a hombre ya que está ahí y es gratuita ¿por qué no la voy a utilizar? bueno pues ese es un punto de entrada fundamental y hacer copiar de seguridad para evitar problemillas que bueno pues un día que piensas que lo tienes todo seguro y por lo que sea lo pierdes y mira te has quedado sin nada yo ya te digo básicamente iría a protegerme a mí mismo o a proteger las cosas que yo pueda hacer más que lo otro muy interesante y también Lorenzo te queremos preguntar sobre la privacidad yo creo que si algo es achacable a Android desde sus inicios es precisamente la privacidad la privacidad de que cuando instalas una aplicación te pregunte si puede tener acceso a las fotos cuando realmente es una aplicación que no tiene nada que ver con nuestras fotos podemos ¿qué podemos hacer para que nuestro móvil tenga más privacidad sin tener que instalar una hora o una parte obviamente tal como viene de fábrica? hombre lo primero y principal es lo que has dicho configurar los permisos configurar los permisos y dado que ya es posible configurar los permisos por aplicación si una aplicación tú consideras que no tiene que tener acceso a tus contactos o que no tiene que tener acceso a tus fotografías pues no dárselo pero además de eso también puedes instalar determinadas aplicaciones que te pueden ayudar a mejorar tu privacidad quiero decir aplicaciones como puede ser la gestión de contraseñas utilizar una aplicación como puede ser Bitwarden en lugar de coincidir o en lugar de confiar en la aplicación o en la gestión de contraseñas que está haciendo por defecto Android eso podría ser una solución utilizar otros navegadores en lugar de utilizar el navegador por defecto en lugar de utilizar Chrome puedes utilizar navegadores como puede ser Firefox y en el caso de Firefox incluso utilizar la parte de privacidad es decir las conexiones privadas de Firefox o incluso irte a otros como puede ser Dat.Go el navegador de Dat.Go para hacerlo y además de esto pues sí Lorenzo una cosa últimamente te lo digo porque últimamente tuve que cambiar el teléfono y me he encontrado con que la última versión precisamente tiene un sistema que no sé si es de fabricante de la casa o de Android que hace que cuando un programa no sea utilizado en un mes aproximadamente te desactiva los permisos él solo directamente no sé si eso es tema base o tema o viene del fabricante yo en mi en mi en mi móvil a ver en los en los dos que tengo ahora mismo lo hace y el uno es un Samsung y el otro es un un bueno un poco phone que será un Xiaomi o una cosa así o sea que debe ser de Android directamente entonces sí 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 seguramente que sí y luego también hay otra aplicación esta no la he probado yo pero me ha parecido muy interesante que es una aplicación que se llama Norton App Lock que lo que te permite es bloquear determinadas aplicaciones de forma que tú única y exclusivamente las puedes activar mediante tu huella digital o mediante una combinación de de ¿cómo se llama? mediante un patrón entonces esto pues te ayuda un poquito a tenerlo protegido y luego ya puedes hacer de ahí los saltos que tú quieras por ejemplo en lugar de utilizar Gmail por como como correo electrónico puedes utilizar otros correos electrónicos como puede ser Proton Mail o utilizar Signal en lugar de utilizar por ejemplo Telegram o Telegram o cualquier otra aplicación pero eso ya depende mucho de ti yo creo que al final lo más importante es de nuevo igual que en el caso de la parte de la seguridad es el usuario que sea consciente exactamente de qué está utilizando y qué permisos concede a cada aplicación yo creo que esta es la parte más difícil porque al final te instalas una aplicación y solamente por empezar a utilizarla ya veas a todo que sí a los permisos las condiciones de uso todo que sí todo que sí y empiezas a utilizarlo y yo creo que ahí precisamente donde puede residir el problema hay una cosa que también os puedo decir que es que desde hace aproximadamente unos cuatro años por ejemplo al menos en los correos de Google que están ligados a tema escolar que están como cuentas escolares no se puede activar ninguna cuenta de correo que tenga el calificativo de escolar en un dispositivo Android que no tenga al menos un patrón de pantalla para desactivar o una contraseña es decir aquello de tener el dispositivo que tocas la pantalla y se abre si detecta eso no te deja activar la cuenta con las cuentas escolares ocurre de hecho con los chavales muchas veces vienen protestando porque no pueden montar el teléfono y ya es la respuesta automática y entramos en la recta final de este episodio os voy a preguntar primero Lorenzo Android ¿es Linux para ti? Sí ¿no? ¿por qué no? quiero decir Android por debajo tiene un núcleo de Linux y ese núcleo de Linux es Linux que ese kernel de Linux está modificado eso es así está modificado para adaptarlo exactamente a los móviles lo han adaptado para la parte del soporte tanto de lo que es la energía y los recursos que puede consumir la parte de los controladores de hardware específicos y la parte tanto de la gestión de memoria como la seguridad al estar modificando un software o sea al estar modificando un kernel de Linux que tiene versión GPL2 ellos tienen que seguir heredando esa versión esa licencia la licencia de GPL2 con lo cual yo entiendo que sí yo entiendo que eso es Linux muy bien y tú Javi ¿cómo lo ves? ¿es el terminal que recibimos cuando lo compramos ¿es Linux para ti? en otro momento te hubiera respondido con Mac que es Linux porque también tiene un kernel de Unix pero lo voy a hacer un poco más retorcido aquel momento en el cual no recuerdo era el nombre pero aquella famosa distribución de Linux que cogieron el kernel y resulta que lo vendían lo cerraron y lo vendían ¿aquello es Linux? sí Lorenzo lo ha definido muy bien la base si nos atenemos a la forma a la forma y a la normativa sí lo es al fin y al cabo cuando estamos con los ordenadores pues también tenemos ahí piezas que necesitan un código específico que si no abrimos repositorios de material que no de software que no es software libre no funcionan bien ahora bien a mí lo que me echa para atrás es el tema del mantenimiento esa parte sí que no en Linux sí que hay un tema de mantenimiento que se puede más o menos hacer otra cosa es que evidentemente nosotros en este podcast no estamos capacitados para hacer lo que hace Canonical y mantener un Ubuntu por decirlo mal y pronto ¿vale? pero técnicamente hablando a nivel de software está ahí se podría hacer y en cambio con Android hombre si vamos a la base al abierto puede ser que sí pero en cuanto nos metamos con el terminal con todas las capas de modificación ya no lo tengo tan seguro la siguiente pregunta más interesante todavía Lorenzo ¿es el Android que recibimos cuando lo compramos libre? no digo es 100% libre es 0% libre no ¿lo consideras personalmente personalmente tú libre? el software todo el conjunto ojo te estoy hablando que lleva todo el conjunto el conjunto no por capas el kernel sí la capa que hay encima la capa o a osp también sí esas dos partes bueno tal y como lo ha dicho Javier efectivamente a osp no es libre sería la parte que le toque será libre y la otra parte será simplemente código abierto pero conforme vamos subiendo conforme vamos llegando al usuario yo creo que ahí ya el libre quedan las aplicaciones que te quieras instalar tú que sean efectivamente libres o que sean open source pero poco más quedará ¿tú Javier cómo lo ves? ¿es libre Android? ¿tu aparato de Android? todo lo que no sea que directamente metas la capa a osp y lo dejes ahí y aún así esa ya hablaríamos no no lo es no lo es no lo es es el momento en el cual yo tengo que hacer malabares con los dedos para meterme a nivel de root en el teléfono así de fácil y Lorenzo tú con tu móvil si no te diera Gmail Google Maps Google Calendar Whatsapp ¿qué pasaría? ¿sería igual de usable? ¿te faltaría una de las dos patas? ¿qué opinas? ¿realmente Android lo hacen grande las aplicaciones de Google? pues te voy a decir Google a ver Gmail lo utilizo poco y cada vez menos y es más te diría que de Gmail no dependo o sea lo utilizo porque es una lo utilizo como cualquier otro tipo de cuenta pero no es imprescindible para mí Google Calendar me sucede exactamente lo mismo la única que te diría que sí que me resulta útil a día de hoy es Google Maps pero el resto prácticamente estoy utilizando ya otros tipos de herramientas porque me resultan más interesantes más atractivas o se adaptan mejor a mi flujo de trabajo a mi modo de vida pero es por el modo de vida o es porque realmente eras consciente de que estabas perdiendo privacidad o no y dijiste no voy a pasar de Gmail porque me apetece usar cualquier otro servidor de mí pues pues sinceramente más por mi forma de de trabajar que porque esté o dejando de estar perdiendo privacidad no lo veo tanto por la parte de la privacidad simplemente es por el uso que yo le doy o sea antes probablemente Gmail me aportaba más pero hoy en día a mí realmente no me aporta entonces si no me aporta pues no lo utilizo y lo mismo sucede con con Google Calendar Google Calendar lo tengo ahí como podía tener cualquier otro gestor de calendario y tú Javi que si te quito Gmail y todo eso te quedas igual que estabas o lo echaras de menos pues sí pues sí porque lo que haría sería si tuviera que acceder a los correos de Google a través del navegador sin a través del del Fenec sin necesidad de tener el cliente yo no uso el cliente uso el navegador vale la navegación sin echar a mapas trabajaría con el Open Street Map que tiene programas que tiran de sobras y el Calendar pues la verdad es que es una cosa que no utilizo la verdad es que no lo utilizo con lo cual pues tampoco lo echaría demasiado a faltar sí el problema de quitar las las aplicaciones de Google los programas de Google del ordenador es que cuando las quitas de rebote se pueden ir otro bibliotecas y servicios que requieren otros programas y que no lo sabemos y entonces puede ser que un programa que dices bueno yo con esto tiro cuando quitas el programa de Google se te lleva la biblioteca que toca y de repente aquello que te funcionaba deja de funcionar con lo cual ahí es una cosa que requiere requeriría trabajo para ver cómo se puede sustituir pero evidentemente Lorenzo tiene razón en función de qué utilices en función de qué yo creo que ahora mismo se podría sustituir otra cosa es que no tendrías tanta comodidad por decirlo así y hablando de sustituciones ¿qué alternativas tenemos a Android? bueno todos sabemos que tenemos iPhone tendríamos que entrar por la manzana pero si no queremos iPhone y no queremos Android ¿hay alternativas? Javier por ejemplo bueno pues puedo recomendar ya que estoy resucitando cadáveres hoy puedo resucitar el proyecto Firefox OS por favor este creo que está resucitando hay un Ford un Ford que ya no se llama algo algo he oído algo he oído a ver tendríamos los el antiguo sistema Nokia el Maemo que ha seguido avanzando y que ahora mismo no recuerdo qué nombre tiene ha ido cambiando de nombre pero ese proyecto jamás se ha cerrado y os puedo decir que funcionaba como Dios ¿vale? tenemos bueno evidentemente hemos hablado muchas veces de Ubuntu Phone ya hemos hablado muchas veces aquí que sigue en pie que sigue peleando yo sigo diciendo que tengo un BQ viejo de no sé ni los años que tiene y sigue funcionando o sin problemas y sigue soporte y sigue soporte y sigue soporte bueno lo que hemos dicho antes no es que no haya soporte porque no se pueda no hay soporte porque las empresas deciden no mantenerlo simplemente es decir tienes un móvil hace 10 años más o menos y sigue con soporte correcto increíble correcto y tendríamos por otro lado Sailfish OS que bueno eso ya es otra guerra y a partir y ahí también tiene el mismo conflicto Sailfish OS tiene el mismo conflicto que Ubuntu Phone toda la capa de los móviles de que está bloqueada de que no se puede tocar hace que todo sea muy 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 complicado y la situación actual con Rusia haciendo lo que está haciendo como ya sabemos pues hace que la base de desarrollo de Sailfish que era la Aurora OS que era una variante rusa que era donde digamos se desarrollaban las cosas que después implementaban el Sailfish ahora mismo pues no se puede usar y entonces ahora está un poco frenado un poquito pero bueno alternativas hay no sé también la verdad es que me haría ilusión volver a ver un teléfono con Maemo a ver yo tengo ahí Javi sentimientos encontrados porque hace a ver cuando sacaron el PinePhone lo compré lo probé lo estoy utilizando pero para mí no era usable quiero decir no era usable en mi día a día y lo mismo me sucedió en su momento con Ubuntu Phone yo estaba super ilusionado con eso pensaba sobre todo pensaba que no iba a residir sobre Android sino que iba a residir directamente sobre la máquina y claro de una cosa a la otra yo pensaba que aquello iba a ser una vamos una barbaridad y me encontré con un dispositivo que bueno sí estaba bien pero no terminaba para mí de ser utilizable en el día a día que no digo que para otras personas no pero para mí en ese momento no lo era y es una lástima porque me llama muchísimo la atención lo que tú acabas de decir que haya dispositivos que después de 8 o de 10 años sigan teniendo soporte y otros dispositivos que por algún tipo de razón completamente absurda no tengan ese soporte no lo entiendo no absurda no es muy fácil compra otro así de fácil sí tanto agenda 2030 y tanto las 3R de reciclar y demás pero el consumismo que tenemos hoy en día es todo lo contrario una pregunta Marcos y tú podrías vivir sin los servicios de Google hoy en día no soy consciente de lo que pago por usarlos de hecho en Ubuntu Touch que es el nuevo nombre Ubuntu Phone era cuando lo era con Canonical y hoy en día con Ubipost es Ubuntu Touch estuve años sin usar Android y realmente si tiras a los servicios de Google es decir lees Gmail con Deco por ejemplo entonces bueno al final es cierto que es una comodidad pero lo que importa yo creo que lo que importa y es el objetivo de este episodio es que todos seamos conscientes de lo que pagamos del tributo que pagamos por la comodidad que si tú prefieres comodidad que seas consciente de que estás pagando un tributo un día igual me pongo paranoico o cansado y digo pues mira hasta aquí hemos llegado y empiezo a pasar a otras alternativas que puede ser poco a poco y oye también es cierto lo que comentabas tú Lorenzo de dejar Telegram yo para mí es peor y es más importante dejar WhatsApp por ejemplo pero Telegram tampoco cada vez me convence menos en el sentido que tú Lorenzo ya hablaste muchas veces que es muy costoso mantener ese servicio mantener Telegram tanto a nivel de desarrollo como a nivel de servidores como de almacenamiento hablamos de millones que lo hace un millonario altruistamente sí pero preferiría que se usara Signal pero bueno al final entras en lo de siempre Signal lo usan yo creo que 10 contactos entonces bueno al final también entras en el ecosistema de cada de cada dispositivo ¿no? de Android de iPhone de iOS de Ubuntu Touch de Surface OS de Firefox yo probé Firefox OS en su momento con un Nexus 4 me encantó era increíble iba rápido no tenías la sensación de que fueran aplicaciones web fue una pena que Firefox OS no triunfara una auténtica pena ¿por qué? porque estamos en un bipolio y la gente espera lo último de lo último y cuando se desarrolla un sistema operativo comienzas desde la base y no vas a poder competir es iluso competir con Android o competir con iPhone entonces ya lo más seguro es que nazca muerto entonces bueno es complicado y es un peligro que estemos en un bipolio en el que sean dos empresas como Google y Apple las que controlan todo absolutamente todo pero es lo que hay así que muchísimas gracias por escucharnos muchísimas gracias Javi muchísimas gracias Lorenzo yo creo que ha sido un programa muy muy interesante gracias a vosotros gracias por poder volver a grabar a quien nos esté escuchando que no se trata de coger y encerrarse debajo de una manta se trata de saber a qué estamos jugando simplemente poner las cartas encima de la mesa y saber a qué estamos jugando y ser conscientes de qué estamos jugando y entonces quizá podamos elegir algo si no lo sabemos seguro que no totalmente totalmente mejor no se puede decir así es simplemente ser consciente de que es lo que hay pues seguimos nos vemos en el siguiente episodio hasta luego hasta luego que vaya bien Chau 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 Chau